Nosotros en atención a la ordenanza de participación ciudadana hemos iniciado nuestro proceso de visita a cada una de las comunidades en donde priorizaremos lo que son las obras que corresponden al presupuesto participativo 2020. Ahora lo estamos iniciando con las comunidades periféricas, iremos a las parroquias luego de la Asunción, San Gerardo, visitamos cada una de las comunidades. Nosotros como municipio, entiendo yo, somos el primer cantón que estamos saliendo a esto, los presupuestos participativos en razón de que nuestro alcalde fue reelecto. Los otros municipios tenían tres meses para aprobar su presupuesto, nosotros teníamos un mes. Se han discutido las obras prioritarias que se deben ejecutar dentro de la comunidad, siempre y cuando se enmarquen dentro de las competencias del GAD. También mediante las concurrencias se da prioridad a ciertas obras que tienen cada una de las comunidades, como pueden ser adquisición de abonos, mejoramiento vial, que el mejoramiento vial es una competencia del gobierno provincial, pero se la puede ejecutar mediante los convenios de concurrencia. El presupuesto para cada uno de los sectores. Tenemos para la cabecera cantonal una inversión de 254.093,39, para comunidades periféricas 207.249.55, San Gerardo 126.130.23, la Asunción 151.330.83. Esos son, como digo, solamente son proyecciones. Los concejales no están dentro del equipo técnico que hacen las visitas, la planificación, las reuniones con la población, con cada una de las comunidades. Sin embargo, sí, siempre han estado acompañando, sobre todo los integrantes de la comisión. Para este periodo hay algunos cambios. Las reuniones se están planificando estrictamente desde las 4 de la tarde en adelante. Y me parece que ese horario, por lo menos para nosotros, que también tenemos otras comisiones, nos va a ser un poco más factible de poder acompañar al equipo técnico a cada una de las reuniones. Se empezó con la comunidad de Sula, se estará terminando el próximo 7 de agosto. Y efectivamente, Sula me parece que es una de las comunidades que siempre se ha pronunciado, no ha satisfecho el trabajo que se hace, sobre todo en lo que es mantenimiento vial. Tanto así que ahora volvió a quedar un recurso para mantenimiento vial, pero ellos fueron condicionantes y contundentes al decir que ese trabajo o ese dinero, ese recurso que se va a invertir en mantenimiento vial, sea única y estrictamente con la maquinaria y mano de obra municipal. Ellos no están contentos con el trabajo que se hace con los contratistas. Hay otras obras que lamentablemente han quedado en ofertas. Asimismo, en Sula nos daban a conocer que se les ha ofrecido el agua potable. Nosotros tenemos entendido que la red de nuestro cantón pasa hacia Sula, sin embargo, nos fue sorpresa de que la gran mayoría no tiene este servicio.